Un acariciamiento y se calma, una palmada al mar y se calla, una sonrisa al sol y aparece, una mirada a la nula y se duerme. Un suspiro a la flor que elijas, un deseo al color que digas, un respiro al aroma y perfuma, una canción de amor y en tus manos florece, la sensación de querer... Estamos, hace menos de una semana estamos ocupando estos tres salones que hace poco nos entregó la empresa Noronha. El viejo edificio o el estado ese no es de hace poco, desde muchos años hubo muchos directores que pelearon por conseguir algo así. Lo ideal hubiera sido, bueno, somos cuatro salones de grado que funcionan como grado, pero tenemos tres salones nuevos. Falta un poquito para que se cumpla de forma ideal. Son salones más frescos, allá con la falta del cielo raso y todo eso, y más están expuestos bien al sol, es ya imposible. O sea, igual se viene trabajando mucho tiempo. Va a cambiar un montón. Es mucho más confortable, lógicamente. Tenemos buena iluminación, ventiladores y bien aireado. Es jornada completa. ¿La matrícula se mantiene de chicos en la escuela? Sí, se mantiene y hay tendencia a que así siga. La última promoción fue medio numerosa, entonces es una zona en donde hay mucha gente. Por suerte, creo que a diferencia de otras escuelas. Y bueno, se va a mantener porque tenemos más o menos una especie de censo realizado y hay probabilidades de que se incremente, años que siguen. Bueno, chicos, ¿de primero a séptimo grado? Sí, sí, de primero a séptimo, más el jardín. Lo ideal, ideal, sería contar con la biblioteca también, con una buena cocina, un buen comedor, pero bueno, por ahí más adelante, porque se habla de una segunda parte, esperemos que así sea. Con jardín estamos sumando 81 chicos actualmente. ¿Y el jardín de infantes funciona también en el viejo edificio? Sí, es otra parte que tiene menos años que la otra parte, porque vieron que ahí está separado de la escuela vieja, podemos decir. No tiene tantos años, están un poco mejor. ¿Cómo están trabajando con cooperadoras? Y bueno, gracias a Dios tenemos la gente que siempre acompaña, acompaña la escuela. Bueno, hay veces que pueden, otras veces que no pueden tanto, pero siempre están viniendo, ya sea para la limpieza, en fin. La cocina funciona con mamás, digamos, que están, todos los días tenemos distintas mamás y tenemos cubiertos todas las semanas. Gracias a Dios, estamos bien. ¿Y cooperadoras? Bueno, también en lo que necesitamos están. Gracias. 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 Gracias.